No tenemos un prejuicio ideológico para encarar este tema. No tenemos un juicio de valor respecto de ninguna fuerza de seguridad. Lo que tenemos es un juicio de resultado. Nosotros lo que queremos es, ni más ni menos, que nuestros vecinos vivan tranquilos. Queremos que ni más ni menos, que nuestros vecinos puedan disfrutar el espacio público, que puedan circular por la calle con tranquilidad. Y eso no tiene ideología. Eso no es ni de izquierda ni de derecha. Es simplemente de ciudadano. Es darle la oportunidad a la gente de disfrutar del espacio público con su familia. Sabemos que hoy la seguridad es la principal inquietud ciudadana. Y entonces, como sabemos que ese es el principal problema, nosotros tenemos que asumir que es nuestra principal obligación. Porque la gente nos elige para darle respuesta a las preocupaciones, a las inquietudes que tienen como ciudadanos. Arrancamos y no paramos. Tigre no para en su lucha contra la inseguridad. Tigre no para y va a seguir creciendo si trabajamos juntos. Tratamos por más. Que Tigre no pare. Muchas gracias. 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 Gracias.